Mi nombre es Pausa Esteban Ramos, soy egresado de la Escuela Universitaria de Oficio de la Universidad Nacional de La Plana. A la Escuela Universitaria de Oficio llego por una charla con mi hermano, con uno de mis hermanos, que justo ese día fuimos a hacer un trabajo de electricidad y me contó que la escuela universitaria, de hecho, la universidad tenía una escuela que hacía curso y que podía hacerlo, tenía un certificado para poderlo matricular. Entonces llego por medio intermedio de mi hermano. Terminé eligiendo la Escuela Universitaria de Oficio, más que una lección, fue mi único medio a donde me acerqué, porque hay un montón de espacios donde se puede estudiar el oficio, pero valoré mucho más que venga desde la Universidad Nacional de La Plata y que tenga un espacio de un colegio donde puedan preparar el oficio es, la verdad, que muy grosso. Y el tema que es gratis también, que no se gasta en un peso y no hay una cooperativa, o sea, que lo banca la universidad. Le da la oportunidad, o está dando muchas oportunidades a muchos chicos que no saben qué hacer, que terminan el secundario, y en un oficio tienen un arma o tienen un escudo, o como quieran llamarlo, para salir a buscar y defenderse en la vida, o sea, es un oficio.